Hola, vamos a hacer un ejemplo de completura. En este caso me voy a referir a un tema que muchos de nosotros seguramente hemos padecido. No falta que en nuestra infancia hemos tenido algún guardián, padre, custodio o niñera que nos ha criado o nos ha cuidado y nos ha tenido bajo su cuidado un hermano mayor, una hermana mayor. Alguien que supuestamente se sentía que tenía autoridad sobre nosotros. Y como suele pasar, la gente es abusiva y demuestra poder sobre los que son más débiles. Y como tú eras pequeño, entonces no falta que te han gritado. Tú tienes que hacer lo que yo te mando y punto. Bueno, en este caso vamos a hacer el Sapur Natuha, como se llama en sánscrito, completar con el espejo. Entonces, coge el espejo y mírate a los ojos y siente que estás ante tal persona. Mírate a los ojos y mira al niño que estás completando, que eres tú. Que los ojos son de ese niño y dile, bueno, a ver, cuéntame cuál es tu problema. Y él te dirá, mira, me están tratando como si fuera un inepto. No, no falta un montón de gente que quiere decirte y tiene que ordenarte lo que tienes que hacer, lo que tienes que pensar y quieren controlar tu cerebro. Ya sea, los padres, los hermanos, las tías, las empleadas, tutores, los profesores, el presidente, el alcalde, la policía. Todos quieren decirte a ti lo que tú tienes que ser. Como si tú fueras menos que ellos o tuvieras menos capacidad. Pero no te explican las cosas como son. Solamente te dan órdenes, te dicen que ellos tienen poder sobre ti, que tú tienes que someterte a ellos. Entonces, tú dile, bueno, si te crees tan poderoso, a ver, anda y para el río. A ver, para la lluvia, para las nubes, para el viento, para la hierba que deje de crecer. Mira, yo soy más que el río, sabes cuántas neuronas tengo en mi cerebro, en mi corazón, en mi intestino. Y soy tres mil millones de células que piensan y hacen su trabajo, todas en armonía. Soy más que el río, el río, el agua, es un simple mineral. Soy más que la nube, el viento, que es simplemente un gas en movimiento, por acción de la temperatura. Mira lo que yo soy. Soy mucho más que eso. Además de este cuerpo fabuloso que tengo, tengo una mente, tengo inteligencia, tengo sentimientos, tengo sensaciones. Y por encima de todo tengo un alma. Un alma que decidió encarnar para realizar alguna misión, algún aprendizaje. Y tú estás a cargo. Yo escogí venir y ponerme bajo tu cuidado, sabiendo quién eres y qué es lo que ibas a hacer conmigo. Y yo quería ver en ti todas esas cosas feas, malas que hay en la humanidad, porque yo quería cambiarlas. Pero en vez, tonta y estúpidamente, ya que soy un niño pequeño y no sabía nada de lo que yo sé ahora, de que hay un montón de idiotas en este mundo tratando de decirle y ordenarle y demostrar poder y control sobre otros. Y entonces, de este enojo, que si no lo soluciono, me va a crear una enfermedad, si ya no me la creó, y quién sabe, me va a llevar a la tumba, a la muerte. Por eso necesito completar con este enojo, con esta rabia, con este resentimiento, con este hígado que se ve afectado por la rabia. Por eso, te digo, no soy un ser inferior, ni tú eres un ser superior. Yo fui puesto bajo tu cuidado, porque necesitaba adaptarme a este mundo, a aprender cuáles son las circunstancias para poder realizar mi misión. Pero tú me enseñaste lo que no debe ser. No debo creerme que eso que me sembraste solo es lo que yo no quiero ser. Lo que a mí no me gusta del mundo. Lo que yo tengo que cambiar. Que yo tengo que hacer que la gente sea consciente, despierte y se dé cuenta de que todos estos males y programaciones que ha sufrido no son cosas ciertas, cosas reales, cosas verdaderas, sino son creaciones mentales en circunstancias enfermizas que hay que cambiar. Todos estos idiotas que están en el mundo creyéndose autoridades sobre uno y diciéndole al resto lo que tiene que hacer, no son en verdad sino idiotas que no se dan cuenta que todos sabemos pensar, tenemos la capacidad de pensar, y que no tienen por qué anular nuestros poderes de decisión para convertirnos en simples autómatas, robots que solo obedecen órdenes y no saben qué hacer en la vida ni para qué están acá. Entonces este video es para que completes con esos sentimientos de rabia, de frustración, de impotencia y te des cuenta que tú eres el verdadero creador de tu mundo y que puedes hacer con él lo que tú quieres y que todo eso que has creado en respuesta a los maltratos y a los abusos de los que tenían más fuerza, eran más grandes que tú y te podían engañar y podían sembrar en tu mente toda clase de frustraciones, transmitiéndote sus propias frustraciones y sus propios miedos y sus propias rabias y sus propias impotencias. Entonces este es el proceso de completud del ejemplo que te estoy dando en el espejo. Suerte y espero que lo hayas entendido y lo practiques tú en tu propia vida íntima. Volviendo al momento de tu infancia en que fuiste tratado así y en esas circunstancias creaste unas visiones, unas opiniones, unas pautas, unos programas acerca de la vida que son inconvenientes y que ahora te perjudican para que puedas hacer lo que tú verdaderamente deseas, lo que tú verdaderamente viniste a hacer en este mundo. Bueno, ese fue un tema de completud con una pauta del pasado, de la infancia, donde constantemente el niño era abusado por todos los adultos, por todos los adultos tontos e ignorantes que lo rodeaban y que en vez de explicarle las cosas correctamente querían imponer su autoridad, su poder y su prepotencia en el pequeño que, bueno, por su edad todo se lo creía, todo lo absorbía y creaba todo tipo de ideas y pautas acerca de la vida. Pero no solamente creamos incompletudes en la infancia que ahora nos dominan desde el inconsciente, sino que diariamente se nos están presentando situaciones similares con gente que, bueno, no puedes lidiar porque no entienden, están tan sumergidos en sus propias pautas que no quieren entender nada de lo que tú le digas que sea consciente, están sumergidos, hipnotizados por sus pautas y no quieren despertar, no quieren cambiar. Entonces, todas esas cosas de esa gente que te rodea, ¿qué vas a hacer con eso? También hay que completar. No vas a dejar cosas abiertas en este momento, no vas a dejar cosas abiertas en el presente momento. Ya tú puedes responder, pero solo hay gente con la que puedas completar, con la que puedas hablar. Hay gente con la que no puedes completar y no puedes hablar porque no escuchan. solamente quieren permanecer en su propio ostracismo. Entonces, puedes completar mentalmente. Si se te viene a la cabeza una cosa inaceptable que te dijo ayer, hoy día, o cualquier momento, una de esas personas con las que no puedes completar y te anda retumbando en la cabeza ese fastidio, entonces puedes responderle en tu propia mente con inteligencia, con razonamiento, con lógica, con lo mejor que tú crees que puede ser la respuesta a esas cosas que realmente no te parecen razonables, equilibradas, verdaderas, realistas y conscientes. Pero tú puedes completar. En vez de dejarlo abierto, tienes que ir completando en el día a día. Hay ciertas horas que pueden ser preferibles para ti, horas de la noche, horas de la madrugada, o lo mejor, lo antes posible. Y si es posible, ir completando conforme se van presentando las cosas. Bueno, tal vez te encuentres en un momento con esa persona y de forma natural te salga lo que tú has completado con esa persona y se lo digas con absoluta confianza, con absoluto poder, porque como ya has completado mentalmente, ya sabes cómo son las cosas y no te agarra de sorpresa. Espero que te hayan servido estas ideas y que puedas ponerlas en práctica para probar que el sentido de completud es el sentido natural, tu herencia, donde te vas a sentir en paz, completo, y vas a deshacer todas las incompletudas, todos los fastidios, todas las frustraciones, todas las rabias, todos los malentendidos que se presenta en el día a día. Gracias, suerte y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!